¡Quítanos! ¡Quítanos! ¡Pero en Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, ¡allá vamos! ¡Y mira quién llegó! ¡Abran Jr. y los quítanos! ¡Abran Jr. y los quítanos! ¡Fue una gran falsedad! ¡Tantas veces lloré por ti! ¡Abran Jr. y los quítanos! ¿Qué será de mi vida si tú no vuelves a mi lado? Esta pena me mata y destruza mi alma Solo espero la muerte si tengo que verte ya en tus brazos Tendré que resignarme Tendré que alejarme Dios quiera y me ayude Olvidarme de tu amor Yo no puedo olvidarme Porque me matas con tu traición Solo quiero olvidarme De tu amor ¡Quítanos! ¡Abran Jr. y los quítanos! ¡Abran Jr. y los quítanos! ¡Abran Jr. y los quítanos! Me hace daño Me hace daño amarte Ya no sé qué será de mi vida si tú no vuelves a mi lado Esta pena me mata Y destruza mi alma Solo espero la muerte si tengo que verte ya en tus brazos Tendré que resignarme Tendré que alejarme Dios quiera y me ayude Olvidarme de tu amor Yo no puedo olvidarte Me hace daño amarte Ya no sé qué será de mi vida si tú no vuelves a mi lado Esta pena me mata Y destruza mi alma Solo espero la muerte si tengo que verte ya en tus brazos Tendré que resignarme Tendré que alejarme Dios quiera y me ayude Olvidarme de tu amor ¡Marcando la diferencia! ¡Estudio! ¡Vuente a la voz! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Gracias por ver el video.